Dicen que los años no llegan solos, y eso es verdad. En el caso de Berta Soto, de 90 años, llegaron cargados de un optimismo capaz de desafiar incluso a los más jóvenes. En este momento no me duele nada. A veces me duele la cadera. Son dolores que pasan, o que están ahí pero que no les hago caso. Sí, porque si no, tendría uno que, ay, me duele aquí. Me duele allá, me duele aquí, aquí, no las rodillas, la no sé qué. No, 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 eso no va conmigo. Esta mujer, de hablar pausado y tierna sonrisa, afronta los desafíos de la vida con un espíritu sereno. No solo ha sufrido la pérdida de su esposo y de uno de sus cinco hijos, sino que también resiste con valentía el paso de la enfermedad. Una valentía que ni siquiera el cáncer de médula que padeció logró apagar. Cáncer en los huesos, cáncer en la médula y esa está guardadita y toca no hacerle ruido. Ahora el problema es el EPO. El secreto de su vitalidad lo resume en un estilo de vida saludable que combina la buena alimentación con una dosis de confianza en sí misma, fórmula que ha podido seguir al pie de la letra en nuestro Centro de Bienestar Integral Carrera 60, donde tanto ella como su familia comparten, aprenden y disfrutan a su manera. Este lugar es como fantástico, la verdad, porque está enfocado básicamente en el adulto mayor, es como la prioridad, pero es un enfoque integral, porque mira no solamente el adulto mayor su bienestar, sino el de toda la familia. Entonces eso nos ha permitido a nosotros integrarnos también aquí en el área del gimnasio, en deporte, en temas físicos, en la piscina. Entonces yo también aproveché y estoy disfrutando de las instalaciones al igual que mis hijos. A su buena actitud le suma el gusto por hacer nuevos amigos, algo que, gracias a la personalidad que la caracteriza, le ha quedado muy fácil como usuaria del servicio de membresía en nuestro Centro de Bienestar Integral Carrera 60, que combina servicios de recreación, formación y deporte, entre otros. Me da pena con los demás, ¿no? Pero sí, es la verdad, yo siento que con todos son muy especiales, pero siento que como que o yo me las doy o es la verdad. Tengo muchísimos amigos acá y todos me tratan muy bien y toda la gente, toda la gente es muy linda. Berta se siente mejor que nunca y asegura que disfrutar la vida sin límites es su forma de celebrar la posibilidad de estar sana a los 90 años, algo que a nosotros nos da mayores razones para seguir trabajando por el bienestar integral de todos, sin importar la edad. Vengo tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y creo que sea suficiente, aunque por mí me quedaría aquí todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!